Archivos Miedo Este tema está basado en una historia real. Advertencia, las siguientes son leyendas urbanas compartidas en redes sociales. Personas sensibles, favor de no ver este video. Y si lo ven, es bajo su propia responsabilidad. Archivos Miedo presenta La Bestia de la Noche Fría Una joven y hermosa chica se encontraba muy triste porque su novio había fallecido en un terrible accidente automovilístico apenas un par de semanas atrás. Después de estar deprimida en su casa todo este tiempo, decidió salir a caminar. La verdad es que no conocía muy bien el lugar, ya que apenas tenía unas semanas viviendo ahí desde que fue admitida en la universidad. Pero ese día se atrevió a salir, a caminar sola, para pensar un poco. Serían como las 5 de la tarde. Eran esos meses del año en que hace mucho frío. Aún así, solo llevaba un suéter. Caminó y caminó un buen rato. Mientras, pensaba en los bellos momentos que había pasado con su novio. Entre tanto, no se dio cuenta que ya había anochecido y que no traía su celular o algún reloj para ver la hora. Se había metido tanto en sus pensamientos que no se dio cuenta ni siquiera dónde se encontraba. El clima comenzaba a ser más frío. De pronto, se dio cuenta de dos tipos que le estaban siguiendo. La joven apresuró el paso, tal vez con la esperanza de encontrar algún policía o alguien más que la ayudara a alejar a sus ya evidentes perseguidores. —Oye, ¿a dónde crees que vas? ¡Detente! ¡Queremos hablarte! Fue lo que escuchó la chica justo detrás de su espalda, haciéndole entrar en pánico y correr por los callejones, buscando dónde esconderse. Sin embargo, solo veía a alguno que otro vagabundo tirado en el suelo, los cuales no le podían brindar ninguna ayuda. Ya ellos tenían sus propios problemas con los cuales lidiar. —¡Aléjense de mí, por favor, o gritaré! ¡No escaparás! En su desesperación, la joven logró llegar sin darse cuenta hasta una especie de muelle en la ciudad, donde había varios contenedores de basura vacíos. Todos estaban alineados, así que pensó que al esconderse dentro de uno de ellos, le sería difícil a esos violadores encontrarla, y al final tal vez desistirían y la dejarían en paz. Su casa quedaba muy lejos aún, así que era la mejor opción. Visiblemente asustada, golpeó con una roca fuertemente la cerradura de uno de los contenedores. Entonces, entró y cerró la puerta atrás de ella. Los tipos llegaron, pero no alcanzaron a ver en cuál se había escondido. La joven, temblorosa, luchaba por no hacer ningún ruido mientras se escondía en la negra obscuridad que le brindaba aquel basurero. Aquel contenedor estaba muy sucio por dentro. Aunque casi no se veía nada, se podían escuchar ratas corriendo y un olor muy nauseabundo dentro. El contenedor parecía estar húmedo y lleno de trapos y cosas extrañas, pero eso era lo que menos le importaba a la aterrorizada chica. Ella solo pensaba en que aquellos desalmados se fueran. Pero había algo más allí, algo que no se podía distinguir vagamente en la penumbra. Era un rostro en la pared del contenedor, una cara que parecía sonreír con unos ojos que la miraban fijamente. No importaba hacia dónde se movía, esos ojos parecían seguirla, pero no hacían nada más. Era solo como si la estudiaran, como analizándola. Pero ella pensó esperanzada que se trataba de un dibujo, tal vez graffiti. Además tenía miedo, mucho miedo de los hombres que la perseguían. Sin embargo, era tan perturbador ese rostro que la chica le dio la espalda, cerró los ojos y decidió quedarse allí hasta que amaneciera. Cuando ya se había calmado un poco, sin darse cuenta se quedó dormida sobre toda esa porquería. Unos golpes en el contenedor contiguo la despertaron. Eran aquellos dos sujetos que aún seguían buscándola. Iban revisando contenedor por contenedor. La chica tenía tanto miedo y solo se tapaba la boca para evitar gritar y delatarse. Parece que aquí no está, gritó uno de los tipos. Debe ser en el otro. Estoy seguro que está en uno de estos. Dios, contestó el otro hombre. La joven estaba paralizada, sabiendo que los tipos se acercaban a donde ella estaba. Pero de repente, algo atacó a aquellos dos asquerosos. Se escuchaban sus gritos de dolor. Golpes, gruñidos, como si un animal los estuviera destrozando. Algo muy aterrador estaba pasando en aquel contenedor justo al lado del que ocultaba a la chica. Tanto era el alboroto que todo parecía estremecerse. La chica no podía mover un músculo. Pero sí se percató de algo. Aquel macabro rostro que la observaba no parecía estar allí en ese momento. Los gritos cesaron. Y solo se escuchaba como si alguien comiera saciando un hambre descomunal. La joven no hizo otra cosa que desmayarse. Después de unas horas, tal vez eran como las 5 de la mañana ya que apenas amanecía, la chica reaccionó. Pero no quería abrir los ojos. Quería que todo fuera un sueño. Además del frío, tenía un fuerte dolor de cabeza. Se armó de valor y abrió los ojos. Después de limpiarse los ojos, desvió su mirada hacia donde estaba el rostro en la pared la noche anterior. Solo para descubrir que allí había un agujero. Era claro que aquella cara siniestra no estaba hecha con pintura. Se asustó mucho, pero tenía que ver qué es lo que había ahí. Gateando sobre aquel asqueroso piso del contenedor, logró asomarse por el agujero. La escena era más que grotesca. Ambos tipos estaban descuartizados, asesinados y todas sus entrañas estaban esparcidas. Habían sido destrozados por algo o alguien. La chica entró en pánico y comenzó a gritar con todas sus fuerzas mientras se levantaba para salir corriendo de aquel lugar. Pero, al abrir la puerta y permitir que la luz del sol naciente entrara e iluminara su escondite, vio que toda la noche estuvo durmiendo sobre huesos, piel, ropa y sangre, al parecer de muchas otras víctimas de ese rostro o lo que sea que allí se ocultaba. Al salir, cerró la puerta y cayó al suelo conmocionada y gritando, atrayendo a las personas que caminaban cerca del lugar, que al verla toda sucia, manchada de sangre, quedaron alarmados. La pobre joven nunca pudo explicar qué había sucedido. Ella misma no comprendía la situación vivida. Pero algo que no olvidará jamás fue ese momento en el que, mientras era atendida por los paraméricos que llegaron al lugar, había algo, un rostro, una cara que la observaba fijamente desde dentro del contenedor. Ella lo veía, gracias al pequeño espacio que dejó la puerta entreabierta. Mandamos oscuros saludos a quienes comentaron el video Historia de otro mundo La muchacha de la pérgola Y recuerda, yo soy Mab, Marco Antonio Velázquez, y esto es Archivos Miedo. Hasta la próxima, si es que te atreves. De la familia Cosmópolis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!